Estoy cansado He terminado Y ya no sé ni qué decir He terminado Ilusionado Con tus ganas de seguir Así que yo buscaré Yo buscaré Aquella montaña Donde crecer Así que yo buscaré Yo buscaré Aquella montaña Donde crecer He terminado Ilusionado Pero jamás derrotado No me saturo Tu pasado Sigo más activado Buscando la felicidad Para así volar Compatiendo contra el sistema Puesto allá Yo pienso antes de actuar Que las cosas cambiarán Y más Si te dejas guiar La vida te enseñará Lo real A quererte Para poder amar Siente la libertad De poderte expresar La vida tiene que cambiar No te dejes manipular No quiero que mis hijos vean Cómo terminó la selva Cómo todo murió Y cómo todo acabó Así que yo buscaré Yo buscaré Aquella montaña Donde crecer Así que yo buscaré Yo buscaré Aquella montaña Donde crecer Pacera vendrá Mucho que todo No dejaré Valer El Que Es Cómo Cómo Can Cómo Cómo ¡Gracias!